Todas las personas discriminan. Esta palabra tiene una connotación negativa lógicamente porque normalmente se ha usado de manera negativa. Sin embargo, una de las cosas que me molesta del otro lado del espectro político es que actúan como si ellos no discriminaran, como si fueran los defensores de la nunca discriminación. Cuando perfectamente pueden discriminarme a mí por no pensar como ellos, discriminar a la gente blanca porque son privilegiados, discriminar a la gente heterosexual porque no han sufrido lo que deberían de sufrir o no sé qué demonios tengan en la cabeza, pero todo el tiempo te están discriminando. E insisto, todo el mundo lo hace. Tú discriminas hasta cuando agarras un cuchillo o una cuchara si lo que necesitas es comer sopa o cortar carne. Tú vas a tener que hacer un juicio de valor. Tienes que agarrar las cosas que tienes enfrente, tus opciones y determinar cuál es la mejor para la tarea adecuada. Si tienes un negocio vas a tener que discriminar a la gente más rápida de la más lenta, más inteligente de la más... a la gente más atractiva de la menos atractiva si tu negocio es...